El día de domingo estamos organizando unas puertas abiertas para que la sociedad se integre a lo que es el aniversario nuestro y les vamos a demostrar las diferentes actividades que realizan los bomberos diariamente. Va a haber actividades para niños, para adolescentes, para adultos. Se va a instalar una tirolesa para que los menores puedan observar lo que se hace, lo que es el rescate de altura. A ver, los podemos acercar un poquito para allá para que podamos también ver las imágenes. Aquí tenemos a un bombero en acción. Todo esto van a poder ver los chicos. Sí, todo esto va a ser el día domingo. Se va a, bueno, va a quedar el tema de tirolesa. Se van a hacer actividades para que los integren a ellos. Tenemos otras áreas que son las unidades especiales. Ahí vamos a verlo ahora. Búsqueda de explosivos con el tema del equipamiento que usan para el momento de la infección.